sean bienvenidos a un vídeo más en diversión con familia borja miren hasta dónde nos hemos venido en esta ocasión nos encontramos en el centro histórico de san salvador específicamente en la plaza morazán aquí tenemos a la catedral metropolitana miren en este lado este pues son edificios activos y de este lado tenemos lo que es el palacio nacional así que ahí estamos estamos allá tenemos hasta la guapísima de la que me lo demás creo que no se le ha dado cuenta ahorita 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 vamos así que nos vamos para abajo nos vamos para abajo y aquí estamos en el estacionamiento morazán ha sido una odisea para que hace aquí pero está bonito está bonito la verdad así que le ponemos pausita y nos vemos ahí abajito mientras bajamos aquí cuesta un dólar en la hora o fracción la hora del parqueo así que regresamos más adelante entonces continuamos miren aquella pareja de enamorados que tenemos allá y dice con la gorra para atrás y se ve igualito pues no hombre rinanzi potillo eso eso niña y entonces aquí andamos en un paseo más aquí paseando con el padrino vamos a poner a un vamos a hacer un nuevo canal paseando con el padrino niño siéntese 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 niño siéntese siéntese eso panchis aquí papi aquí anda guapísima pero está haciendo calor verdad como que como que si éramos allá por la casa guapa meta eso ahí porfa con la aniseta molina guapa nada que ver no me gusta como sale y yo me vaya pero mi cámara milagros no hace nada eso si ahí tienes razón que tiene su razón la muchacha no le mete para ir así mira que en alta quise una foto con el chepes con la griselda le dijo venga gringo con la foto anda romántico y mira ahí anda con una suranca de nota ve 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 que el mundo no quiere y acarar el sapo no quiere cabernet con la paloma en la cabeza ve 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 cabernet cabernet female cabernet puede ser una pose de mujer la mud konuş de palacios Están unas Shami's Claro Ya voy a cobrar Niño, ahí sale el Damianches Vamos a ver otra Eso, niño, véngase El día dólar le dice para que Vení, Panchis Otra, vamos con otra Eso, niño Vení, niño, véngase Vení Véngase Y ahí te tomé de todo No, pues sí No, es que a mí me gusta tomar en ráfaga Porque ahí tienes de dónde escoger fotos Hay que como capturar los momentos Claro Y le salen unas fotos tan chulas a este verso No, pues claro Porque él hace muchos movimientos Es que hay que rebuscarse, guapa Hay que rebuscarse Eso, niño, baile, 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 baile Dele, dele, dele breakdance Guapa Véngase Venga, venga, así como las pices Sin ver Vaya, guapa Venga Sin ver, ¿verdad? Sin ver Sin ver ¿Qué? Que baje como las pices No, pero... No, pero como las pices Ya Ahí Miss El Salvador Me embole Me embole Vaya, ¿dele usted, guapa? Vaya, me quiere traer un montón de Shainy Palacios Dale, pues, dale, pues Ese es Shainy Palacios Sí, pues claro Sí, es más fácil Es más fácil Pausita porque tenemos copy, copy, copy ¿Cuánto tiempo, padrino, tenías de no venir aquí? Aquí sí, más tiempo todavía Porque la vez pasada no logramos venir aquí Ajá, sí, no nos alcanzó el tiempo, ¿verdad? Sí ¿Con quién fue la última vez que vinimos aquí vos? Solo nos invitamos al teatro Pa' que se ha cerrado por el mismo universo, ¿cierto? 10 dólares si le das un gran empujón Dale Mira, está meando Guapa, ella quedó viendo ya, mira Guapa Ajá, ¿sabes? Ajá, quizás Le digo que 10 dólares si le va a dar un gran empujón a la muchacha ¿Qué pasó, niño? ¿Qué pasó? No quieren el reto a estos niños Yo le doy 10 dólares si le da un empujón a la muchacha A la estatua viviente Y ese muere, mira ese Ah, sí Ah, sí, mira Don Marcos, mira ¿Y pesan esas piedras? Son tamales, don Piedra Pesan esas piedras Dios guarde No se le escapa a nadie Nadie se le escapa al padre Mira que ha sido un corrido Ah, sí Creo que es un schnauzer Creo que lo han hecho Teatro Nacional Tautry ¿Qué dice la teta? A mí me da miedo Le digo, le voy a la teta Mira, mira Mirá, Mickey, mira Pirulo, mira ¿Qué es otra mano? No dijiste que era títeto, no sé ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué? Aquí está el señor que pintó a la Kenny La vez pasada Que gastó toda la pintura Este, el de la fábrica de chocolate Creo que es, ¿verdad? Ajá Yo digo que se va a aburrir Estar leyendo ahí todo el día Mira ¿Qué es la fábrica de chocolate? ¿Ah? ¿Esa es la fábrica de chocolate? De esa película Vamos a pedirle un chocolate Mira, don Marcos Allá está con trajes Con razón Esta con la niña Juanita El cipitillo Este es como el ¿Cómo se dice? ¿Por aquí se puede entrar? Ah, creo que sí ¿Ahí es? La catedral ¿Cómo se dice como el Es como el Es como un duende Ajá Es algo que nos representa aquí Ajá Es algo que nos representa aquí La cipitillo Tenía pequeña en la niña Karen La cipitillo La cipitillo También La cipitillo Y la bajaba En la parmiña ¿Ves? ¿Te acordaste? Pequena, no chiquita Ajá Chiquita Que ya No, hombre Con peores pecados Entra uno aquí a la iglesia Ah, pues sí Ajá Por Por educación ¿De yo sí, maquitares? ¿Ah? ¿De rodillas? ¿El qué? ¿No estás pecado en el niño? No, como no He estado pecando en este tío He mentido He mentido Buenas tardes Ay, sí Vamos a poner pausita Vamos a entrar Empezando Há, sí Ha, ya He ment vino Há, ya